La cita de hoy es del libro ¿Cómo abrir la caja de compartimentos secretos? Transcripciones del Mahanta, libro 6 Con frecuencia vemos en los demás las faltas que están más próximas a nosotros mismos Si te sorprendes criticando a alguien, detente Tómate un momento para verte a ti mismo y pregunta de manera suave y carente de crítica ¿Es a mí mismo a quien estoy viendo en esta persona? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!